El director regional de agricultura del Cusco, ingeniero Víctor Bacarramos, en visita a la ciudad de Sicuani, agradeció el trabajo concertado que se está llevando para el desarrollo económico de la provincia de Canchis. Agradecer al señor alcalde, a sus funcionarios y a su cuerpo de autoridades por esta receptividad y por esta apertura a un trabajo concertado. Yo básicamente quiero dirigirme de manera muy concreta y partir de lo siguiente. La región Cusco en particular, la provincia de Canchis, si hablamos a nivel de indicadores, son dos aspectos que nos tienen que preocupar en cuanto a materia agraria sobre el tiempo. En el censo del 2007, la población económicamente activa en el sector agrario era del 54%. Al día de hoy que estamos reunidos acá, este mismo indicador está en el 32% y todavía con una tendencia a la baja. Eso precisamente a lo que refería el colega Daniel Tarpur, donde efectivamente la población del campo cada vez es menor y está migrando a otros servicios a sectores que no son sostenibles si hablamos de empleo. Señor alcalde, muchísimas gracias y creo que hoy día empezamos un trabajo conjunto, un uso eficiente de los recursos del Estado en favor de nuestros hermanos agricultores que son los que vamos a necesitar. Muchísimas gracias. Indicó que los proyectos como habas y granos secos, proyectos de desarrollo ganadero y papa nativa, son megaproyectos que a partir del turismo se puede generar empleo y ganancias económicas. Tenemos un proyecto sobre el desarrollo de la cadena productiva de habas, granos secos y el proyecto de desarrollo ganadero. Sin embargo, todavía vamos a hacer la presentación de otros proyectos que se nos vienen en cartera, como es el proyecto de papas nativas, el proyecto de maíz, y tenemos también un proyecto que vaya a articular territorialmente todo el Valle Sagrado. Nosotros no concebimos la idea de que Valle Sagrado solo tenga que ser desde Calca hasta Ollantaytambo, sino el Valle Sagrado comienza desde el inicio del río Vicanota, pasando por esta hermosa provincia de Canchis, la provincia de Quisticanchis, Calcurubama, es decir, todo el recorrido del río Sagrado, un camayo. ¿En qué etapas se encuentra este proyecto? Esto está a nivel de idea, lo vamos a parcer, lo vamos a cristalizar luego de perfil. La primera semana de marzo estamos visitando a la Municipalidad Provincial toda la Gerencia de Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Progreso Exterior y Turismo, la Dirección de Agricultura, la Dirección Regional de Producción, para poder, digamos, plantear este gran megaproyecto que a partir del turismo se pueda dinamizar otras actividades como la gastronomía y otros sectores productivos que se va a ir en favor de generar empleo para la población rural del campo. En estos momentos, el campo, hermanos, se está despoblando. La gente está migrando a otros sectores donde se generan empleos no sostenibles. A su intervención, el licenciado Manuel Seviescovich, alcalde de la Municipalidad Provincial de Quisticanchis, indicó que tenemos muchas potencialidades, como los camélidos sudamericanos, tenemos piso de valle para la producción agrícola y que se viene trabajando en los distritos de la provincia de Quisticanchis. Nosotros, como gobierno local, tenemos la meta y la política de generar emprendimientos y proyectos que puedan incrementarse el producto de los territorios. Sabemos que nuestra provincia de Quisticanchis tiene claras potencialidades. Una de las principales es los camélidos sudamericanos. La otra es el piso de valle en el sector agropecuario. Tenemos varios proyectos que se han hecho ya a nivel de emprendimiento y que hay una capacidad de desarrollo económico en esa provincia. Estamos tratando de trabajar bastante con nuestro jefe de la agencia de Varia, el ingeniero Oscar Palomino, que conjuntamente con él en muchos casos ya estamos trabajando ya, articuladamente y coordinadamente. Y esto, con su presencia de usted, vamos a poder fortalecer. Hablábamos de los proyectos que ya el gobierno regional lo lanzó, como es la planta de procesamiento de carne de cuiris, en la zona de Compa Plata, en San Pedro estamos hablando de la interpretación del camión sudamericano, y acá en nuestra ciudad, en una comunidad que es Pantanaya, hablamos del lugar piloto del río Guadalpreción, o río tecnificado para el víver o colestrán. Y fuera de los proyectos de los que ustedes están trabajando, como es la ganadería lechera y otros proyectos, que en verdad vemos el impulso, no solamente hablamos a veces de agricultura, pero olvidamos que agricultura tiene varios sectores, como hablábamos de SENASA, y hablábamos también de muchos sectores que a veces no conocemos y no se trabajamos unificadamente. Nosotros como municipalidad tenemos la obligación de sumarnos al esfuerzo que el gobierno nacional y el gobierno regional hace. La política es no duplicitar, sino ser fortaleza, y en muchos casos hacer proyectos conjuntos para poder que nuestros recursos económicos sean más eficientemente utilizados. Tenga, señor director, que nuestra municipalidad, lo está tomando estas cosas con mucha seriedad, sabemos que la dependencia de la economía de nuestra provincia es más que todo desde el sector agropecuario. Vamos a poner todo el empeño con la Gerencia de Desarrollo Económico, el ingeniero Daniel Lampur va a tener que asumir responsabilidades para poder articular en qué proyectos nosotros podemos ser eficientes y apoyar a que el éxito de esta provincia sea el éxito de la región. Tenga mucha conciencia de que los señores regidores, también muchas veces en discusiones que tenemos en Consejo Municipal, siempre ellos han priorizado el sector agropecuario. Es por eso que esta municipalidad no solamente está trabajando en fierros, cementos, puentes o en la parte urbana, también estamos trabajando bastante en las zonas rurales. Por eso que decimos que esta municipalidad está trabajando desde el Marangamí hasta Piquimarca, articularmente y sobre todo en los entendimientos del sector agropecuario. Dan la bienvenida y muchas gracias por tenerlos, que sea exitoso, yo creo que el lanzamiento de estos proyectos que se está elaborando es importante, para que la población conozca, porque a veces desconocen o desconocemos como autoridades, qué labores están haciendo nuestro gobierno regional en el sector agropecuario. Muchas gracias. Aplausos